Bienvenidos a todos a esta sesión de Market Update Pública, hoy vamos a estar analizando tres monedas que son DOT, LINK y LSS. Le estaba haciendo un breve recapitulación de BTC, queda en pantalla pero no va a ser la explicación del trade, pero allí les queda en pantalla para que los que quieran seguirlo, pues se animen. Vamos a revisar las zonas de DOT, empezar con DOT. Ok, me encanta lo que está haciendo DOT porque corrobora la información que estábamos hablando la semana. Vean que venimos a este análisis de hace unas cuantas semanas y no buscamos longuear acá, no hemos buscado longuear todavía acá y estábamos esperando en la zona de los 12 dólares. Ok, la semana pasada y la anterior que estábamos pegados en resistencia, que estábamos subiendo, les comentaba que había la posibilidad de que hiciéramos un test a la resistencia y buscáramos entrar en un bajo más alto. Sin embargo, nos inclinamos más con el escenario de que siguiera la continuación bajista hasta la próxima zona de interés que viene siendo la zona de los 12 dólares. Hasta ahora pues les digo que me gusta lo que estoy viendo en DOT porque ratifica que la paciencia definitivamente es una de las virtudes que no debemos menospreciar ni subestimar en el trading y que es lo que más cuesta cultivar y es a la vez una de las cosas más importantes. Entonces, yo creo que no tengo mucho más que acotar respecto a este trade. Aquí lo que estábamos hablando justamente era que si vemos acá, cuando marca un bajo más bajo en una tendencia bajista que deja mechas profundas y llega a la zona de sobreventa, generalmente, no siempre, pero generalmente si está cercano a un soporte va a ser un bajo más bajo en price action, en acción del precio, ¿ok? Va a testear el soporte y lo más probable es que en el RCI vayamos a tener un bajo más alto, que es donde estaríamos formando la divergencia y que generalmente eso se... luego de cumplir esas condiciones y llegar al soporte, generalmente lo que venía era un dead cut bounce o un pom release, ¿ok? Y es lo que vimos en esta oportunidad y es lo que justamente le estaba comentando sobre por qué estábamos buscando la zona de los 12 dólares. ¿Por qué la estamos buscando? Vemos las mechas en una zona de soporte, ¿ok? Vemos que llegó cerca a la sobreventa del RCI y esperábamos justamente que la acción del precio tuviera una corrida bajista un poco más profunda y llegara a la zona de los 12 dólares marcando la divergencia. Sin embargo, aquí podemos ver que aquí se formó el primer punto que tenemos que prestar atención, aquí se formó el segundo, sin embargo, no hizo un bajo más bajo como es el caso de acá, pero sí hizo su corrida alcista, por lo menos el del cut bounce, que seguramente llegó al 61 de Fibonacci, ¿ok? Aquí está. Esto es un dead cut bounce, llegó al 61 de Fibonacci y sigue su corrida bajista. Entonces, yo creo que si lo vemos como está en pantalla, no parece haber cambiado los criterios que teníamos para este trade y creo que las condiciones no han cambiado. Por lo tanto, mi recomendación sería seguir esperando un poco más en esta moneda porque no es lo mismo comprar ahorita que comprar un 30% más barato aproximadamente, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Si ven que, por ejemplo, aquí ya está cercano la sobreventa, quizás estamos haciendo una divergencia bulicia escondida. Si se ponen a ver las cosas así y vemos que aquí probablemente en un time frame más pequeño estemos viendo un patrón de reverso alcista que es esta cuña que está bien fea, de hecho, no parece ni cuña, esto parece más un canal bajista. Si nos ponemos a sacar, a buscar la quinta pata del gato, seguramente se la vamos a conseguir y vamos a conseguir un trade. Sin embargo, como está el mercado y como estamos viendo BTC, ¿ok? Preferiría, honestamente, que hiciera ruptura de esta zona, evidentemente porque no la he comprado, porque si la tuviera estaría esperando que aguantara, pero hiciera una de las dos cosas que voy a decir a continuación, que es o ruptura de soporte y visitar la zona que definitivamente nos interesa para acumular, para comprar en mediano o largo plazo, o dos, que salga en acumulación y veamos un doble piso o veamos lo que les estaba comentando acá. De repente, aquí estamos en sobreventa, cercano a la sobreventa y luego hagamos un bajo más alto en el RCI, formando la divergencia y aprovecharnos entonces de un doble piso con confirmación, entre comillas, confirmación por divergencia, ¿ok? Y ruptura de un canal bajista que viene desde aproximadamente hace tres meses, o perdón, un poquito más, de octubre, quedaría por lo menos, por lo menos, por lo menos, un dead cat bounce. Un dead cat bounce desde el último movimiento. Estaríamos hablando de un cobro aproximadamente por esta zona, ¿no? Vamos a quitarle un poquito para que no sea tan sucio el gráfico. En caso de suceder esto, la salida, doble piso, etcétera, 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 más o menos el trade que yo estaría buscando sería algo como esto. Stop loss por debajo de las referencias anteriores. ¿Cuál es una referencia anterior? Los lows. ¿Cuál es el low? Básicamente están en la misma zona que es los 15.85. Entonces, nuestro stop loss, perdón, necesariamente tiene que estar por debajo y nuestro primer cobro sería, sería esta zona, un poquito por debajo. ¿Por qué? Lo estamos viendo en pantalla. Está, mira, está del librito. Del librito está. ¿Por qué? Es un dead cat bounce que en un time frame menor vemos, perdón, en el mismo time frame del daily, vemos que tu dead cat bounce que embarcó una zona de supply, ¿ok? Que eso se entiende por resistencia o rechazo, mejor dicho. Y está el 61. Hay confluencia de zonas, para no enrollarme mucho en la explicación. Hay confluencia de zonas, probablemente por allí también estén algunos indicadores dinámicos de soporte o resistencia dinámico, ¿ok? Bueno, las bandas ya están apuntando un poco hacia abajo, pero por ahí viene en caída libre la EMA de 50, que probablemente si hacemos el rebote, esto se vaya a horizontalizar un poco, que me encanta esa palabra porque sí, porque soy el único que la dice. Y en caso de que esto ocurra, pues va a ser otra confluencia adicional en la zona de resistencia y de cobro. Por lo tanto, mi recomendación como siempre va a ser, no cobren el último pelito del take profit, bájenlo un poco para que se garanticen que su orden se tome antes del cobro de la mayoría de los traders o de la mayoría de la persona que tiene aquí su orden de venta porque se quedaron atrapados en la caída, ¿ok? Entonces, eso es si y solo si salimos en acumulación y hacemos algún tipo de acción del precio que nos dé entrada por acción del precio o por algún patrón que veamos, ¿ok? Pero está condicionado este trade a que salgamos de la estructura que estamos viendo que arrastramos que es un canal bajista, ¿ok? Si no, no hay problema, vemos y esperamos la zona de los 12 dólares. Eso en cuanto a dos. Vamos ahora con link. Vamos a ver qué está pasando en link. Bueno, aquí yo tenía trade propuesto, yo no sé de cuándo, ¿ok? Pero ya estaría a punto de llevarse el stop loss. Vamos a borrar un poco para evaluar las zonas. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo que la zona que definitivamente debería aguantar, que no solamente debería definitivamente haber aguantado, sino que era un bastión de los toros de esta moneda, de los link marines, no está teniendo una reacción muy bullish que digamos, ¿ok? Vemos que el primer contacto tuvo su reacción que fue básicamente holdeo por la zona un poquito más alta y un dead cut bounce, podríamos decir, este como el 38 Fibonacci. No lo tenemos marcado el 38. Vamos a ver, aquí. No importa, vamos a ponerlo aquí. ¿Ven? La zona del 0.38 Fibonacci fue la que vio la resistencia, ¿ok? Y siguió su continuación bajista. Si nos ponemos a ver, aquí hicimos un bajo y aquí estamos haciendo un bajo más bajo, ¿ok? Y en la sucesión de estos altos viene haciendo un alto más alto que el anterior, pero bajo, luego consigue un alto más bajo, alto más bajo y aquí pareciera estar haciendo un alto más bajo. Entonces, apartando eso, creo que está más que evidente un patrón chartista, un patrón compuesto, que está acá, que es el head and shoulder y la estimación del target de este patrón bajista viene siendo la próxima zona de interés, ¿ok? Aquí yo creo que acompaña un poquito el análisis que le estaba diciendo antes de ver el patrón compuesto, que le decía, esto es una zona importante que los holders de esta moneda seguramente estaban con muchas ganas de que aguantara, sin embargo, la acción del precio nos está mostrando algo contrario a eso, ¿ok? Además de la estructura Berish que venimos haciendo, que es una sucesión de altos más bajos, vemos el fallo o no reacción en un soporte importante, la formación de un patrón compuesto bajista y yo creo que son suficientes señales de que todavía, por lo menos todavía, no es zona de compra. Me gustaría esperar, en todo caso, la zona de los 10 dólares, casi 11 dólares. Vamos a ver aquí en BPR cuál es la zona de mayor confluencia. Aquí ya vamos a intentar obviarlas porque, ¿ves? Esta zona que tengo aquí marcada no solamente era por estructura, sino que se conglomeraba, por decirlo de alguna forma, una gran cantidad de órdenes, ¿ok? Sin embargo, vemos que la parte más fuerte está aquí en la zona de los 12, los 13 dólares, pero la segunda zona más importante, después esta viene siendo la que tenemos marcada abajo, que es la de los 10.8 aproximadamente. Vemos que está este pico alto de volumen, si excluimos estos dos, viene hace rato que no se ve, ¿ok? Y tiene un poquito más de estructura. Entonces, como Miami nos lo confirmó y el volumen está para la zona, yo diría que, en todo caso, esperar una corrección un poquito más profunda de 20% aproximadamente y ver lo que pasa es que esta zona de referencia está fea. Está fea para un stop loss. ¿Por qué? Porque acá se pueden acumular zonas de compra. Esto es definitivamente una zona de liquidez, ¿ok? Y es una referencia clara para un stop loss. Si vamos a poner un stop loss y vemos el recorrido del porcentaje es bastante profundo, es un 25%. Entonces, la única manera de tomar este trade de manera, digamos, prudente es poniéndole un position sizing adecuado, ¿ok? No irse de boca diciendo, ok, listo. Jota dijo que en 10.8 hubo una buena zona, voy a meterle 20% de mi capital y pongo el stop loss por debajo de los 8 porque te vas a dar un 20% de capital a un 25% de recorrido. Estamos hablando que te vas a llevar como, ¿qué? Un 5% de tu capital en stop loss. Es bastante fuerte. Entonces, lo ideal sería que visitáramos la zona, ¿ok? Y cuando visitemos la zona, armemos los mismos criterios que estábamos viendo en la moneda anterior que era DOT, que dijimos, bueno, si la acción del precio hace esto, esto, esto y esto, y si vemos divergencia y si adoptamos el soporte, entonces, lo más prudente en este caso sería, uno, o empezar a acumular con muy poco capital en la zona de los 10.8 en caso de que la reacción sea inmediata y haga un B-Recovery o alguna cosa de esta que no me sorprendería en absoluto de link. Vemos que aquí veníamos cayendo con contundencia y aquí es un B-Recovery y no tocó el precio, sino 190 días después, o sea, medio año prácticamente. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿ok? Pueden hacerlo de dos formas. Pueden acumular un 2, 3% de su capital acá, ¿ok? Y esperar a ver qué está haciendo o asignarle el stop loss, que sería un stop loss aproximadamente de, ¿qué? 1.2, como 1.2 y pico por ciento, creo. Luego sacamos la matemática de los números, pero o acumulamos poco en la zona de los 10.86, que sería básicamente dejar una orden de compra acá, o esperamos la zona y que sea entonces la acción del precio la que nos marque la compra, porque no sabemos si va a ser los 10.8, no sabemos si la corrección va a llegar hasta aquí, no sabemos si va a llegar a... Nunca vamos a saberlo porque la certeza nunca la vamos a tener, pero definitivamente en estos rangos tan amplios de stop, ¿ok? Lo ideal sería que viéramos cuál es la acción del precio acá antes de entrar o acumular con muy poco capital, ¿ok? Ustedes sabrán cómo está su exposición al riesgo y cómo les gusta más tradear, ¿ok? Vamos entonces con LSS. Me parece que es la última moneda a revisar. Si tienen algún comentario o duda o algún aporte, por favor lo pueden hacer por el chat de la comunidad. Recuerden que el chat de esta sesión está cerrado, ¿ok? Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, este trade se dio. No me acordaba ni que siquiera que habíamos tradeado esto, o habíamos propuesto este trade. Vamos a ver qué está haciendo esta moneda. Rompiendo soporte. Eso es lo que está haciendo. No me acuerdo cuál de ustedes era el que estaba interesado en ver esta moneda. Me parece que era Eric o Johnny. No recuerdo bien. Pero aquí hicimos ruptura. O sea, aquí no hay nada que buscar en compras hasta que o marque un bajo. Vamos a ver qué zonas tenemos por aquí. Sí, bueno, evidentemente en el suelo está la mayor cantidad de órdenes, pero aquí en la próxima, en la zona que pudiera ser el próximo colchón de este movimiento bajista, vemos que el volumen ha sido muy pobre, ¿ok? Y aquí generalmente este volumen se marcó en las órdenes de venta de este POM, en esta ruptura y posiblemente en esta recompra. Lo que quiero decir que el volumen, recuerden que estas barras están mostrando el volumen y el volumen es neto. Está, perdón, neto no. Están juntos el volumen bajista y el volumen alcista, ¿ok? Entonces no podemos ver que, discernir, no. Lo que pasa es que aquí entraron mucho más long que short. En otras herramientas sí lo podemos hacer, pero en el BPR en este caso no. Y la próxima zona de rebote, posible rebote, por lo menos de manera estructural, cuenta con un muy pobre volumen que pareciera indicar que no va a tener suficiente fortaleza para aguantar la caída del precio, a menos que el precio ya llegue cansado a esta zona. Vemos que en el RSI, pues, ya están empezando a marcarse un poquito la divergencia. Sin embargo, la ruptura del soporte fue con bastante contundencia. Se visitó en esta zona. Vemos que en algún momento hizo la ruptura con contundencia, ¿ok? En esta vela, en este día, tuvo un intento de meterse nuevamente en el soporte y lo utilizó como resistencia. Aquí, el día 21 de febrero, el lunes, se marcó un flip de soporte a resistencia y lo validó. Y ahorita estamos básicamente en caída libre hasta la zona de los 0.35 centavos. Y la zona de los 0.35 centavos está en condicionada. Condicionada a ver cuál es la reacción en esa zona. ¿Por qué? Porque vimos que el volumen no tiene suficiente, o sea, no tiene suficiente volumen como para poder tener un poquito más de confianza en dejar una orden de compra de esta moneda por aquellos sitios. ¿Ok? De todas maneras, aquí, este Head & Shoulder está horrible y generalmente eso pasa por la capitalización de estas monedas. ¿Ok? Pero, suponiendo, suponiendo, si lo queremos cerrar un poquito, ojo para que no se vea tan feo, y lo hacemos acá, en estructura, pudiéramos estar hablando que se hizo un Head & Shoulder y se validó con la ruptura del soporte. Y el target es básicamente la zona de los 0.35. ¿Ok? Entonces, aquí no queda de otra. Si están backholders de la moneda, pues, no sé, no va a sonar muy amable de mi parte, pero ya estás backholder. O sea, vas a ser el mismo backholder aquí que aquí, pero un poquito más pobre. Este, pero ya lo que te queda, honestamente, es aguantar, porque el rebote en esta zona sí se valida como soporte definitivo y si BTC lo acompaña. ¿Ok? Eso también es un momento. Estamos juntando muchas condiciones para que este soporte aguante. Eso es lo que me preocupa. Y una de las cosas que siempre afecta al mercado, y a este tipo de decisiones, definitivamente es el timing con BTC. Entonces, porque si esto sigue cayendo y en esta zona de los 0.35, ya BTC eso volvió a ser, la zona de los 40.000 soporte, en lugar de tenerlo ahorita de resistencia, ahí yo pudiera arriesgarme un poco más y decirles, bueno, vamos a, se puede intentar la compra, porque por lo menos de momento BTC no pareciera estar bajista, pero actualmente no tenemos esa condición. Sería cuestión de ver que cómo está el mercado una vez se visite la zona de los 0.35. El stop loss está bastante feo, se parece bastante al del link, el recorrido es bastante amplio, por lo tanto, yo creo que, honestamente, la mejor recomendación que le pudiera hacer a cualquier persona que quiera entrar en este mercado o que tenga esta moneda es esperar el rebote en el soporte, ¿ok? La primera zona, evidentemente, de cobro, de un buen porcentaje de este trade, si lo van a tomar, debe ser el flip de soporte a resistencia, porque vemos que fue un soporte importante. Aquí tuvo contacto, tuvo contacto, tuvo contacto, tuvo contacto, dos contactos más hasta la ruptura, ¿ok? Entonces, definitivamente, cuando vayamos a testear acá, vamos a conseguir órdenes de venta de la gente que se quedó atrapada, posiblemente, y la gente que va a cobrar allí. Entonces, como siempre, recordemos no cobrar justamente en la zona, sino un poco por debajo, para evitar que las órdenes de venta acumuladas por la zona nos impidan cobrar y se regrese el trade, ¿ok? Bueno, dicho esto, si tienen alguna duda, algún comentario, es el momento de hacerlo. Si no, podemos dar por culminado, entonces, la sesión de hoy, invitándolos de nuevo a participar y a estar la semana que viene, igualmente, por la misma, como dicen por ahí, a la misma hora y por el mismo canal, ¿ok? Muchos les haremos agradecer a las personas que están, que vayan a ver esta sesión grabada, que nos dejen su apoyo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar acá, y nos estamos viendo, entonces, la semana que viene. Saludos, si tienen alguna duda, pues ya saben, por la comunidad también pueden preguntar, si quieren revisar alguna otra zona, pues pudiéramos dejarle un chat por allá, pero para la próxima sesión, entonces, el miércoles de la semana entrante. Saludos, muchachos, gracias por estar.